Una actitud optimista es en el sentido de que la humanidad no se va a dejar quitar la vida como especie y no va a dejar quitar la vida de otras especies en el planeta Tierra. Así que aquí comenzó una batalla, ya tiene un tiempo, es una batalla mundial, no es con armas, es con inteligencia y fuerza unitaria, es con asociación y es con la decisión de que en realidad la vida va a permanecer en el planeta Tierra, cuéstele a lo que le cueste a los grandes multinacionales del petróleo, del gas y del carbón. Ecopetrol, por ejemplo, cuyo nombre pues ahí, Ecopetrol, fundada por los trabajadores en la huelga de 1948, Patrimonio Nacional, la principal empresa de Colombia y la octava de América Latina, Ecopetrol obviamente ha vivido del petróleo y cuando uno habla así, entonces ¿de qué va a vivir Ecopetrol? Y resulta que Ecopetrol tiene ISA, que es la interconectora de energía eléctrica, y Ecopetrol tiene Internexa, que es la que tiene la fibra óptica troncal de Colombia, yo solo junto fibra óptica y energía eléctrica limpia y ya tengo la base para generar inteligencia artificial, gobernador. Y resulta que la inteligencia artificial es una economía peligrosa, si no se regula públicamente, pero que podría darnos más ingresos que todo el petróleo que hay en las reservas que tiene Ecopetrol de Petróleo, y puede ser en Barranquilla. Es más, la indicación que ha dado el Presidente de la República es que sea en Barranquilla, porque aquí llegan las troncales de la fibra óptica. Y entonces, Ricardo, usted que ha gastado en las reuniones, Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismos, porque, o sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Pero aquí, digamos, obviamente se puede expandir, porque sólo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica, que aquí es posible, hasta por 65 gigas, o sea, tres veces más, que lo que genera toda Colombia en este momento aquí en el Caribe. Porque tenemos la energía, tenemos las troncales de fibra óptica y sólo nos faltan las torres de data center de computadores, que no tenemos. Es una ciudad de torres de data center. Consume 20 gigas de energía limpia y nos convertiría a Barranquilla en el centro de la inteligencia artificial de América Latina. Con lo que eso tendría de prevención o no prevención, hay que traer aquí a la ministra Yesenia para que nos hable de este tema. Pero aquí conjugaríamos, ojo, un poco la economía descarbonizada en el más alto nivel posible. En el más alto nivel posible. La economía de una inteligencia artificial que es exportar energía limpia a partir de la aplicación que se hace del intelecto general de la humanidad. Para poder comenzar voy a expedir un decreto en donde todos los datos de las entidades públicas del gobierno vayan al proyecto de Barranquilla, porque hay que construir una nube de datos que se puede ir ampliando, obviamente. Pero comenzamos con todas las entidades públicas del gobierno, comenzando por Ecopetrol, que va a ser el socio del proyecto de inteligencia artificial del Atlántico y de Barranquilla y, por tanto, del Caribe. Bueno, dejo ahí porque ya los he aburrido un poco. Gracias por haberme escuchado, muy amables. En la vida, la libertad es lo más preciado que un ser humano puede abrazar. En Consorcio de Abogados Especializados entendemos que cada batalla es un camino hacia la verdad y que proteger tu libertad es honrar tu esencia. Con más de 24 años guiando a quienes confían en nosotros tejemos una defensa que resuena con integridad y justicia. Tu libertad, nuestro compromiso. Estudie en Uniempresarial la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, región Bogotá-Cundinamarca, queremos invitar a todos los colombianos que quieran educarse y conseguir empleo en muy corto tiempo. Son tres años y medio cada uno de los programas profesionales que tiene Uniempresarial. La Cámara de Comercio es la gran sombrilla de Uniempresarial porque es la universidad de los empresarios. Por eso invitamos a todos los colombianos y colombianos que quieran educarse, que quieran estar en líneas empresariales, que estudien y que tengan empleo casi que de manera inmediata, que entren a Uniempresarial. Hoy estamos presentando grandes ofertas a nivel de descuentos. Tenemos una de las matrículas más bajas que hay en Colombia, por eso queremos decirle colombianos y colombianas, miren a Uniempresarial, estudien y trabajen. En el Centro de Especialistas Forenses Aníbal Navarro realizamos asesorías y peritajes para personas que están siendo acusadas o demandadas en donde necesitan un respaldo técnico-científico en medicina forense, psiquiatría forense, odontología forense, psicología forense, física forense, balística forense, entre otros. Si usted como abogado está llevando un caso donde necesite asesorías y peritajes, estamos para asesorarle, consúltenos. En cada lugar, en cada momento de incertidumbre legal, estamos de tu lado. Imagina un lugar donde la justicia no tiene fronteras y cada voz encuentra un eco, donde la igualdad es el pilar en donde todos son bienvenidos a construir un futuro más justo. Por eso, en Riveros, Basán y Abogados, creemos en estar cerca de cada persona cuando lo necesita. Ofrecemos soluciones integradas para nuestros clientes en un entorno empresarial y personal cada vez más complejo, porque tú te mereces representación legal, personalizada y eficiente. Riveros, Basán y Abogados, más cerca de ti. Contáctanos en riverosbasani.com y en WhatsApp 311-445-6662. Cuando manejas tu vehículo en la ciudad, ser biciconsciente es saber que los y las ciclistas tienen derecho a usar un carril completo. Utiliza tus direccionales para indicar tus giros y cambios de carril. Mantén una distancia de 1.5 metros al adelantar a quien se moviliza en bici para garantizar su seguridad. Respeta su espacio y comunícate claramente en la vía. Entre todas y todos podemos promover una convivencia vial segura y respetuosa. En tu vehículo, sé biciconsciente. Una campaña de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para arrancar ¡Todos listos! Espera, papá. Hubo un clic que no sonó. ¿Un clic que no sonó? Tienes razón. Vamos a asegurarnos de que todos estén bien abrochados. ¿Sabías que el uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de muerte en un 45%? Protejamos a los que más amamos con el clic de la vida a tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así registraron los medios nacionales e internacionales la primicia de Focus Noticias del video del estilista Mauricio Leal minutos antes de morir. Esta pieza fue publicada en el sitio web Focus Noticias por el periodista Florencio Sánchez. Estamos hablando de Florencio Sánchez. Él es director del portal Focus Noticias. Florencio Sánchez uno de los periodistas en el mundo judicial más importantes y ahora director de Focus Noticias. Y por eso hemos llamado a Florencio Focus Noticias. A Focus Noticias que el portal Focus Noticias de... El portal digital Focus Noticias. Focus Noticias un medio muy bueno en Colombia de Florencio Sánchez que se encarga de temas judiciales. Por el periodista Florencio Sánchez. Florencio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. de una vez que la gente aproveche y se suscriba a Focus Noticias. Florencio Sánchez de Focus Noticias. El periodista Florencio Sánchez director del portal Focus Noticias quien reveló en exclusiva esta información. Focus Noticias el canal de las audiencias. Suscríbete. ¿Quieres ver todas las audiencias judiciales y debates y debates políticos en Colombia? Suscríbete a nuestro canal Focus Noticias. Es gratis y muy sencillo. Ingresa a YouTube busca Focus Noticias y a la derecha encontrarás el botón de suscribirse. Dale click y activa la campanita. Y si además quieres ver información exclusiva únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias. Ahora puedes ver todo nuestro contenido. Poco Noticias el canal de las audiencias. Poco Noticias y activa la campanita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.